¡Suscríbete al canal! 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 Mucho cuidado porque Luego pasa Luego pasa lo que pasa Siempre, bien lejitos Lo que pasa es que aquí somos gente Y evidentemente Vais a decir, joder, que vídeo más corto, ¿no? Pero es que ya os digo Esto es así, ¿eh? Además, con la gente que Con la gente que somos Directamente Se puede decir que esto es Tremendamente rápido En este caso, la fase 3 Hay que Repeler las puertas de la legión ardiente Entonces hay que ir siempre a por todos los bichitos Porque con que somos gente Automáticamente esto nos cuenta Ahí ya veréis que la raya Va subiendo, va subiendo Y tal, bueno, por aquí abajo Parece ser que hay otro, entonces yo me voy moviendo Y según voy viendo Vale, este ya está muerto Pues nada Vale, aquí hay un druida tanque Porque ha echado lo de la mordidita Como digo yo De eso viene el nombre de mi mascota Que se llama Mordisquitos De la mordida del druida De cuando es tanque Bueno, en este caso hay que seguir esperando Lo que pasa es que veis que la gente se mueve mucho Y va con la montura Y entonces vamos más rápido En teoría Pero claro Tienes que ir por aquí Y aquí hay otro Mira, este me encargaré yo de darle bar Ya tenemos aquí un mago del juego Entonces vamos, vamos Sobre todo la exaltación va muy bien Porque quieras o no Hace una curita A ver si estamos al 7% Vamos a seguir investigando A ver que vemos por aquí Cualquier bicho que veamos Cualquier cosa que de esto le damos Porque como que estamos todos en grupo Eh... Da de mucho, eh Entonces la mascota con que este tanque Le quita hasta el agro Hasta los guardias O sea, imaginaros Vamos a echar La de esto Que por aquí parece que hay gente y tal Mira, aquí hay un lobo A ver si mi mascota Me da cuerda Vale, ya está Mi mascota como siempre se queda por ahí Haciendo el burro Bueno chicos Y esto se basa, eh Esto es la invasión La... Esto lo pusieron Para antes de que salga La expansión de la región En este caso Aquí hay tres que están enchufando en guardia Y me parece a mí Que yo lo voy a dejar ahí Y voy a seguir Con... Con esto Y entonces Es eso Esto es una gesta Una gesta de estas Venga, va Vamos Entonces ahora la que se encarga Pues sería como... Lo que pasa es que es lo que he dicho, eh Ahí... Tengo algo de lag No sé por qué No sé si es por la masificación de jugadores Con tal que estamos en el reino de pruebas Esto no sé si luego En el... En el... En el original Esto hará, eh Estoy atendido Esto es provisional, eh Ahí hay otro Ves, y entre todos Vamos limpiando Vamos haciendo Y la barra va subiendo Que será la fase 4 La fase final Que será Eh... Yo quería haber hecho Una buena presentación De... Hola, bienvenidos Y tal Pero... Ya os digo Me ha pillado En medio de todo, eh Bueno, pues la gente que somos No hace falta ni que... Ni que me emere Mira ¿Y este qué coño es? A ver, a este sí que me voy a mirar Un poco, va A ver que lo tenga a tiro Vale Ya le vamos a tiro Vale Ya le vamos a tiro Ahora para que me desprezo, tío Está... Está la peña muy loca ¿Para qué? Ya me lo he ido Ah, que me he cargado Un orla Vaya, hombre Aquí sí que me van a matar Aquí no sé si es que ha sido Un stab de... Una magia que ha echado El pavo este, tío Pero vamos Que me ha dejado liado Pero me ha dejado liado, eh Venga, seguimos A ver, encima Mi mascota está muerta Perfecto Perfecto Gracias Qué humor, tío A la gente se le va mucho la olla ¿No? Bueno, encima Encima me he cargado ¿Dónde está toda la gente? Si luego hay que venir aquí ¿Dónde está toda la gente, tío? ¿Dónde está toda la gente, tío? Bueno, si la gracia es aquí Vamos a ver La gracia es estar aquí en Colina de Centinela Porque aquí también Aquí también vienen fuerzas de la... De la Legión Arriente Digo así, ¿sabes? Entonces, claro Vamos a ver Aquí también Quieras o no Cuenta Cuenta para el de estos Lo que pasa es que Luego vamos a flipar, eh Ya lo digo yo De antemano Luego vamos a flipar Con el último boss Porque a mí me van a matar Bueno, si no estoy A 80 metros de él Me pega unas hostias Que me deja Pero vamos Y si aún no Lo siguiente O sea, todo el mundo está En las zonas Donde se supone Que salen Y tú lo que tienes que hacer Es estar Es estar por aquí Dando vueltas ¿Ves? Aquí va a salir uno Que se llama visto Me encanta el Demosaurio este ¿Sabéis por qué? Porque es que tiene un aguante En lo que no está escrito, eh Tiene un aguante Que no está escrito Os lo digo de verdad, eh Este animal Es uno de los mejores Mira, aquí hay otro Focus a este Desde lejos Desde aquí Este al ser tanque Al ser tanque Es lo más ¿Ves? Ya echa la peste Esta a lo mejor Está demasiado lejos Y ahora este Mi mascota se ha quedado Por aquí De parrandeo, ¿no? No digo yo Bueno, vamos a echarle Una curita Venga, aquí con este Sí que puedes Con el boss Pero con este Sí que puedes No, no, no Es que esto aguanta Este bicho aguanta lo que no está escrito De verdad Este bicho aguanta lo que no está escrito Acá se le voy a dar un poquito de saltación Este animal aguanta lo que no está escrito Lo digo de verdad Es uno de los animales más duros que he visto yo aquí En World of Warcraft Y este Es uno de los animales más duros Pero duros, duros de pelar O sea Jamás pensé que un tiranosaurio Fuera tan, 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 tan Y tan duro Bueno, ya estamos a punto de llegar a la fase final Que aparecerá aquí Justo donde está la gente aquí Lo que pasa que bueno Vamos, vamos haciendo, ¿no? Entonces yo como hunter Mantendré la distancia de seguridad Para evitar de morir Eh, lo menos posible Debido, pues A eso A que A que voy a estar muriendo Constantemente Vaya Estamos a un 94% Vamos a saltar la fase final Esto nos interesa hacerlo Os lo digo porque nos dan piezas de 700 Los personajes al menos en los reinos de prueba Salen con equipos de 680 Vale, ya estamos a punto Ya estamos a punto de tumbar A las fuerzas de la legión Entonces hay unos cuantos Que nos deberíamos de quedar aquí Y otros cuantos Que se deberían ir A los puntos y tal Pero bueno Con que aquí Eh, estamos Americanos Chinos Bueno, listos Que ya mismo salta la última fase Lo que decía, ¿no? Aquellos Americanos Chinos Corruptos Aquí estamos todos bien Pase final Derrota al señor demoníaco Fua, verás, verás Verás, verás, verás Verás cuando venga este Verás, verás Míralo Ya está ahí Eh, esperate un momento Le voy a quitar a la fe Le voy a quitar la fe Porque si no me la van a joder Vale Y aquí este tío Tira una especie de spec Que es que es dañina Dañina de cuidado Y hay que ir con mucho cuidado, eh Ahora, ahora, ahora Ay, 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 ay Sal, 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 sal Sal, sal, sal Ah, eso Cuando he hecho eso Tienes que salirte corriendo Porque es que si no O sea, mueres Mueres, pero Ya, ya habéis visto Como me ha volado la vida Entonces Yo tengo que intentar Intentar Eh, hacerlo Lo más Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Sal, 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 sal Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Sal, 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 sal Es que te tienes que alejar No sabes cuánto, tío Porque es que cada vez Porque es que cada vez Que echa eso, tío Tienes que correr Lo que no está escrito, eh No voy a morir ahora Si no me muero ya Poco me queda Es que esto Esto es mortal O sea, este bicho Es mortal O sea, y encima Me ha dañado Hasta el equipo, eh O sea, es que este monstruo Por más que Este boss Por más Y ahora me tengo que esperar 16 segundos Ayer me pasó Antes de hacer la prueba De hoy Me pasaba lo mismo Por más que corriera La nova esta que echa Esta que está echando ahora Creo Si no es ahora Es A ver que yo lo vea Cuando echa esto El ojo de la oscuridad Madre mía Tienes que estar Pero lejos No lo siguiente Porque es que si no Mira Estamos en grupo Y Vale Ahora sí A ver Si Eh Consigo vivir Aunque sean Dos minutos Porque es que El tío este Cuando echa esto Es Una rocura Mierda Que la bacha Mierda Que la bacha Es que morimos todos Morimos todos Esto es imposible O sea, cuando Te echa la nova Esta de carcha Es que el tío Es que es imposible Tío Voy a acabar Jodido Voy a acabar Jodido De 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 lo que sería De esto Y ahora tengo Lo que yo te digo Se lo cargarán Antes la gente Pero es que ya te digo Aparte que me parece Que tiene un millón Y pico de vida Ah no Cuatro millones Trescientos Treinta y un mil No Cuatro millones No Cuarenta y tres millones Trescientos treinta y un mil De vida Nada Esto Nada hombre Esto enseguida Cuando echa esto Es que no te da tiempo A mi no me da tiempo Y vosotros lo habéis visto Cuando echa eso Madre mía Tío Y es que Me da un pánico Me da un pánico Pero no lleváis No llegáis a saber Cuanto Puedo echar la saltación Al menos Y durar un poquito más A ver si me puedo Arrimar Lo más Lejos que pueda Lo malo que cuando se mueva Eso es lo malo Que se mueve Y tengo que mantener La distancia Porque si no Mira ya lo está echando Otra vez Ya lo está echando Otra vez El ojo de la oscuridad Ya me ha pegado Está demasiado lejos Yo tengo que acercarme En lo mínimo Ya está demasiado cerca Ya está demasiado cerca Y como me spame eso Me va 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 Bien Perfecto Pues nada En este caso Ya se ha acabado La invasión Vale La guacil La luz brillará Los páramos de poniente Bla 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 Bueno en este caso Vamos a dejar el grupo Porque ya Esto bueno Cada vez Que hacemos Esta invasión En teoría Nos dan Dos cofres Vale Que uno es el cofre Pequeño de la región Y otro es el grande Bueno vamos a abrir el grande Oh Me ha dado Unas hombreras De 700 Perfecto Y en el derecho En este Que me ha dado Me ha dado Unos guantes Que no los tenía Y el arco Que si que lo tengo Pues nada chicos Esto ha sido El video de esta semana La invasión De la legión Ante ardiente En páramos de poniente Pues nada chicos Nos vemos La siguiente semana Chao Chao No te olvides De ver Mis videos anteriores Recuerda Que cada semana Subo Un nuevo video Pues nada Nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao